Bienvenidos de nuevo, somos Tommy Lane y aquí estamos. Con esta serie sobre cómo hacer del matrimonio una de las mejores experiencias de nuestra vida. Así es, cuando las cosas van bien, el matrimonio es de las mejores experiencias de la vida. Hoy hablaremos de los problemas conyugales que surgen en el matrimonio. ¿Es posible que quizá los haya en el nuestro? Nosotros descubrimos que lo sabía y que la voluntad de Dios era transformarlos en milagros. Así es. ¿Todos tenemos en nuestra pareja defectos que compartimos con las demás? Exactamente. Aunque es algo muy particular de cada pareja, el problema como tal es común a todas ellas. Recuerdo el día que lo descubrimos hace ya mucho tiempo, durante nuestro primer año de matrimonio. Iba a dejarte en el aeropuerto y tú conducías. Pensé que primero dejaríamos el coche en el parking y luego entraríamos juntos al aeropuerto. Pero te empezaste a preocupar por el tiempo y fuiste directo a la puerta de salidas. Saliste del coche, me diste un beso y ya está. Sin pensar que ibas a estar fuera de casa todo el fin de semana. Nunca hablamos de eso. Nunca habíamos hablado de cómo lo íbamos a organizar. No lo planteamos. Simplemente decidimos que te ibas el fin de semana, a la boda de unos amigos y que yo me quedaba en casa porque era más económico, que solo fuera uno de los dos, porque así se aprovechaba mejor el tiempo ya que iban a ser unos días. Hablamos de todo eso, pero no de cómo lo íbamos a llevar a cabo. Así que te bajaste del coche ayer en el aeropuerto. Me diste un beso, me dijiste adiós y te marchaste. Yo volví al coche y me fui al trabajo. Después, por la noche, esperé que me llamaras para avisarme de que habías llegado bien y que ya estabas allí, pero no llamaste. Al otro día tampoco ni al otro. Bueno, para ser justos contigo, he de decir que eso fue ya hace mucho tiempo, antes de que aparecieran los teléfonos móviles, así que no era tan fácil. Además, tenía que buscar el teléfono y llamar desde una casa extraña, pero no es una excusa, ya que pude haberlo hecho y no lo hice. Sí, pudiste haber llamado. Llega el día de volver al aeropuerto para recogerte y tengo que tomar una decisión. Salir un poco antes, dejar el coche en el parking y encontrarnos dentro, o llegar por el equipaje e ir directo a la zona de entradas y recogerte allí. Al final, eso último fue lo que hice, porque no me gustó nada que no me llamaras durante todo el fin de semana. Eso nos hizo ver que había problemas conyugales en la relación. Toda pareja tiene los suyos y el hecho de que lo compartamos puede ayudar a que cada uno los identifique. Debemos ser honestos, es lo primero, debemos ser honestos y decir, tenemos un problema recurrente. Exactamente, siempre se activa en nosotros un patrón de conducta cuando surgen conflictos o diferencias. Con frecuencia todo empieza por un problema de comunicación, o mejor dicho, por la ausencia de una buena comunicación. No siempre es así, pero normalmente empieza por esa carencia. Damos por hecho sin dialogar que la otra persona va a pensar igual que nosotros. Bastaba que tú no pensaras igual que yo para que tuviéramos problemas y molestarme contigo por no compartir mi manera de ver las cosas. Mi manera era la mejor, pese a que no te explicaba en qué consistía. Y así se producen los malentendidos. Los malentendidos son el detonante de los problemas conyugales, que nos hacen ir hacia atrás y que al final generan la misma respuesta negativa. Sí, y acabamos teniendo malentendidos que no son intencionados y dejamos de percibir las cosas. Recuerdo que al volver a casa estaba muy emocionado por el hecho de volver a casa con mi mujer, el amor de mi vida. Sí, claro. Habías estado fuera cuatro días sin dar señales de vida. Y estar contigo es lo que más quería, pero no fui capaz de percibir lo que esos días lejos de casa supusieron para ti. Así que me recogiste en el aeropuerto. Yo estaba muy feliz por estar de nuevo a tu lado, pero empecé a darme cuenta de que tú no estabas tan feliz como yo. Claro. Estabas feliz, despreocupado, y aunque lo cierto es que me hacía feliz verte y daba gracias por estar de nuevo juntos, estaba molesta contigo. Sí. De hecho, hablamos de los errores en la comunicación, de las cosas que no percibimos, y lo que pasó entonces es que tuve una mala conducta. Estuve fuera todo ese tiempo y ni siquiera me comunicó contigo. Es terrible. Lo es. Mirando hacia atrás, lo veo y pienso en lo mal que estuvo, y toméis nota de ello para no hacerlo nunca. Es una mala conducta muy grave. Al final, esto fue creciendo hasta convertirse en problemas conyugales. Exactamente. Por eso, debemos reconocer que respondemos de una manera muy predecible. Predecible y negativa. Lo es. Por ello, debemos reconocer que tenemos un problema en vez de culparnos mutuamente, que es lo que a casi todos nos sale de manera natural. Y si dejo que ella solucione la parte que le toca, y yo la mía, vamos a ser muy felices. En lugar de intentar arreglar la parte del otro, porque así solo empezaremos a culparnos y no resolveremos nada. Lo que hemos de hacer es sentarnos a hablar y encontrar una manera de solucionarlo. Yo tenía la voluntad de reconocer mis errores en la comunicación, las cosas que no fui capaz de percibir, mi mala conducta, todo lo cual conduce a malentendidos y conductas negativas. Así que, en vez de culparnos mutuamente, dijimos, vale, voy a responsabilizarme. Y tú también tenías la voluntad de hacerlo. De tal manera que la próxima vez que ocurra, porque siempre hay una próxima vez, podamos arreglarlo. Por eso, lo primero que debemos hacer es identificar el problema. Eso es. Y luego sentarnos a hablar sobre la situación en concreto, de manera que expongamos las experiencias pasadas para aprender de ellas, identificar cuándo las cosas empezaron a ir mal, e identificar las emociones antes incluso de que salgan las palabras. Por tanto, lo primero es identificar el problema, y luego asumir responsabilidades en vez de culparme. Así es. Yo no debí haber puesto ciertas expectativas en ti que nunca te comuniqué. Di por hecho ciertas cosas. Y esto es algo que le pasa a muchas parejas. Damos por hecho que la otra persona hará tal cosa o pensará como nosotros. Y luego los juzgamos por ello, lo cual siempre da pie a que surja ese conjunto de problemas del que hablábamos. Es importante que las dos partes reconozcan que han contribuido a ese problema. Eso nos lleva a nuestro siguiente punto. La voluntad que tenemos de lograr un cambio positivo. Se acabó el culparnos. Ahora vamos a admitir los errores, vamos a responsabilizarnos, y a comprometernos a transformar ese problema en un milagro. Porque Dios sigue haciendo milagros. De manera que cada uno diga, voy a contribuir de esta manera al cambio. Y nosotros descubrimos que, teniendo esa voluntad, lo siguiente era decirnos esa frase. Está pasando de nuevo. Ahora, sé que en cuanto ella lo dice, surge una afinidad entre nosotros. Porque al compartirlo, los dos ponemos voluntad de llegar a un acuerdo. Inmediatamente el Espíritu Santo me toca y me ayuda a saber qué es lo que ella quiere decir cuando dice, está pasando de nuevo. Si fuera por mi naturaleza humana, le preguntaría, ¿qué es lo que está pasando? Sí, es nuestra naturaleza humana. Es como si pensaras, si está pasando, debe ser por culpa de ella, porque es ella quien lo reconoce. Pero gracias a que hemos hablado y admitido que hay un problema, podemos ver y romper ese cúmulo de problemas, como llevamos haciéndolo durante años. El Espíritu Santo me habla y me ayuda a reconocer que no debo responder de esa manera. De modo que, en nuestro siguiente vuelo, nos lo pasábamos hablando de Dios. Eso nos alejaba de los problemas y nos acercaba al milagro divino. Bien podríamos habernos pasado el vuelo riñendo por los problemas, pero no lo hicimos. Hay un cambio que se ha producido, porque esa es la voluntad de Dios. Y nosotros hemos reconocido que Dios nos da el poder y la gracia, si nuestra voluntad es dejar que trabaje en nosotros. Otro elemento que nos ha ayudado enormemente a superar las dificultades ha sido el tiempo que le dedicamos a la oración. Orar por el otro, orar en voz alta. Yo solía hacer oraciones de este tipo cuando pasábamos por esa época de grandes problemas conyugales. Hacía oraciones como esta. Señor, ¿puedes cambiarla? Porque si pudieras hacerlo, tendríamos un matrimonio realmente genial. Pero eso es orar enfocándose solo en uno mismo. Para ser sinceros, muchas parejas que tienen problemas oran, aunque muchas no lo hacen, y ese es otro problema. Pero cuando estamos envueltos en esa situación, enfocándonos solo en nosotros mismos, muchas oran para que cambie la otra persona. Pero no podemos cambiarnos el uno al otro. Solo podemos dejar que Dios nos cambie de manera individual. Debemos orar de manera más personal, pidiendo que nos cambie a nosotros y no a los demás. Luego orar por las otras personas y ponerlas en las manos de Dios. Una de las cosas más poderosas es orar en voz alta. Si nunca lo habéis hecho, no es necesario. Si no os sentís cómodos, eso es lo que nosotros hemos elegido. Es muy importante que oremos para hacer a la otra persona parte de esa oración que hacemos, enfocándonos en el nosotros y no orar solo para que cambie. Y cuando llevamos a la práctica este principio del que hablamos, transformamos nuestros problemas conyugales en milagros. Eso es lo que Dios hace. Y nosotros podemos cooperar con Él, pero no podemos cambiar el corazón humano. Es Dios quien lo hace. Cuando aplicamos en la práctica estos principios a nuestras vidas, dejamos que Dios acceda a nuestros corazones, tenemos cada vez menos conflictos. Ya casi ni decimos, está pasando de nuevo. Pero aún sabemos lo que quiere decir. Estos pasos son muy importantes para resolver aquellas cosas que no van bien y transformarlas en milagros. Todas las parejas tienen problemas conyugales. Así que, cuando descubráis las vuestras, dejad de culparos y, lo más importante, sed humildes. Nosotros descubrimos que es una bendición. Hay un versículo muy profundo al respecto. En Filipenses 4, 13, dice lo siguiente, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parece una promesa, ¿no? En primer lugar, dice puedo. Esto quiere decir que nosotros también desempeñamos un papel activo. Pero el poder viene de Cristo. Dice en Cristo, porque no podemos generar por nuestra cuenta ese poder. Cuando esas dos partes trabajan juntas, se producen los milagros. De la misma manera que Cristo hacía milagros estando en la tierra, Dios puede obrar esos milagros en nuestras vidas y matrimonios cada día. Sigue siendo el mismo Dios que realiza milagros y quiere hacerlos también en nuestras vidas. Por tanto, si veis que falla la comunicación o que hay percepciones erróneas, cosas que no van bien, conductas negativas que nos llevan a que surjan malentendidos, tenéis que saber que Dios desea tomar todo eso y hacer un pacto con nosotros para darnos los milagros que hacen del matrimonio un lugar feliz en el que vivir. ¿Como resultado de ello somos felices? Sin duda alguna, casi no hay conflictos entre nosotros. Al final, después de años ejerciendo como asesores matrimoniales, nos hicimos una simple pregunta. ¿Por qué no ibas a querer ser feliz? ¿No te gustaría intentarlo? Esperamos que queráis tener un matrimonio más feliz y satisfactorio.